Estoy a un click de mostrarte toda la calidad La risa y los momentos que los arqueas nos provocarán Pero tranquilo amigo, que te los voy a presentar Para que sepa que esto no lo encuentras en ningún lugar Empezamos con Nefita y su especialidad Es explotar todo lo que ve a cada paso que da Y aunque a veces le hace mucha falta practicar Si quieres explotar algo, ya sabes a quién llamar Voy con Tati Dan y ti, 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 rando flow Cabreado por su muerte por culpa de un fantasmón Puede parecer que a veces está muy locochón Y entre tú y yo, sabemos que cuando habla se nota todo su resplandor ¿Dónde está mi gnomo? Quisiera saber dónde se ha ido Me llamo Copérnico y soy de todo el preferido Lo siento por venir sin azúcar a visitarte Me la ha robado un niño al que le grite Me llamo Laxus y no es un nombre delaxante Mis memes son mejores además de interesantes Y si crees que en un sitio tú ya me has visto antes Será porque soy quien siempre te sigue a todas partes Por si no entendiste pues soy tu sombra Soy Rupert, Doma Muerto, soy eco, te incendio la casa, sonrío si muero No tengo represalias, para ti tengo un alias Memero, mierdo, tus memes nunca dan la talla A mí siempre me verás al frente de la batalla Y no se olviden de mí, soy el pesado del lugar Tú pongo una ensalada, yo los beso a ver qué saldrá Ya llevo un tiempo muerto y la verdad quiero jugar Chicos, soy Zeus, por favor, revividme ya Soy Cleo y Cleo que desacelero en ventaja Las votaciones marcan para mí banderas bajas Soy una guerrera fuerte, muy valiente y espartana Además de mi voz sexy, incluso más que la cortana ¿Qué pasa loco? Aunque he caído soy el rey Solo me importa el oro, lo demás que le den Si un día muero lo celebro con Fernet Pues mi sonrisa es infinita, dime, ¿acaso no lo ves? Yo soy el diablo, dentro de mí hay voces pero nunca le hago caso Me dice mata a todos, ven y dame un abrazo Soy inmortal y a mí nunca nada me daña Te estoy vigilando en todo momento, incluso cuando tú te bañas Llega Ken Flow, junto a Samu, su hermano Que vienen preparando un evento de la mano Atención por favor que algo nos tienen preparado Vaya decepción, ha sido un truño en un palo ¿Y sabes qué? He sido congelado y clonado más que usado Mi pecho ha brindado, refugio ha necesitado Soy único y las copias que lo sigan intentando Hoy les vengo a mostrar quién sigue tomando Es Nexus, ustedes ya saben quién es él Es el ser más valiente que la tierra vio crecer No hace falta preguntarlo porque me puedes creer Cuando veas a su piroca destruyendo escudos tech Vigo un mejillón, oh, mira como voy, voy Pelota Soltando mucho pacho y mucho flow Puedes atacarme pero ten cuidado del reloj Porque ojos que no ven Y mejillón ya te reidió No mueres si bebo, llamarte al infierno, cúrratelo un poco más Si quiero te dejo tirado en el celo suplicando piedad No tengo intenciones de ser el primero porque no me ganarán Espero y quede claro que los arqueanos molan más ¡Gracias por ver conm cryptos! T Life T Life T Life T channel T Work Telen T T